A pesar de que muchos empresarios locales pronosticaron poco éxito tras la apertura de la temporada del 5 de diciembre al 9 de enero del próximo año en cuanto al número de visitantes, el evento conocido como Villa Ilusión logró cambiar de sede en las últimas horas, confirmaron los organizadores. Irving Lozada, el principal promotor del espectáculo, dio a conocer con bombo y platillo que específicamente los juegos mecánicos pertenecientes a la empresa más famosa del ramo en Puebla serían trasladados al estacionamiento del centro de convenciones a dos cuadras del Zócalo de la ciudad. Esa decisión resultó muy importante porque significa que en Atlixco existen oportunidades para todos los gustos y posibilidades y en este sentido Villa Ilusión aporta su granito de arena, solo yo. Villa Ilusión en su segundo año de Puertas Abiertas quedó instalada previamente en las ex canchas deportivas de la Colonia Revolución, sede hasta el 2019 de la exruta de Villa Iluminada y comprendida además de las atracciones mecánicas, la instalación de puestos de comida, la venta de objetos de temporada y la colocación de algunas figuras iluminadas. El plan, según Lozada, es que las familias del municipio, quizás de menores recursos económicos, puedan disfrutar plenamente de esta temporada navideña y de fin de año. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.